y lo que yo me imagino que debía hacer yo dije así cuando las damas de blanco se le unan los caballeros y se alcen barrios enteros pues siendo más de uno el flanco que asuma y la postura de enfrentar la dictadura y su cuerpo represivo no habrá color verde olivo que tape tanta blancura eso yo resumí en una décima la idea cuando todo sea